Hola, soy Plada de Mutant y estoy aquí para hablaros un poquito de los tracks de este Playades fantástico. Bueno, el CD comienza con un tema que se llama acciones, nosotros llamamos salchichitos, y es un poquito un tema que introduce una especie de, bueno, está basado un poco en la cosmología, la visión, la cosmovisión maya. A mí la verdad que es un tema que me gusta mucho en el sentido de que ya entra el CD bastante variadito, entra fuerte, pero si me quedo con algo de este tema y algo que os puedo recomendar es escuchar la sección, creo que es casi hacia el final, bueno, hacia el final, hacia la mitad, ahí hay una parte con unos coros cojonudos que me maté a grabar voces en el estudio, y un solo de Fender, claro, yo como soy guitarrista, pues voy a hablar de lo mío. Hay un solo ahí de, que hice con una Strato fantástica, con un crunch ahí sobre una base, una base así, bueno, unas capas. El resto del tema, caña burra, pero bueno, si es así tenéis un poquito de calma. Guerra a Florida, Guerra a Florida, bueno, el título en castellano, la primera vez que hacemos una... una de estas, hay quien dice que estas cosas son horteras, pero bueno, Guerra a Florida se llamaba, ese concepto que tenían los pecas en este caso, no los mayas, de la guerra constante. Ellos estaban constantemente en guerra, porque necesitaban alimentar a sus dioses con la sangre, los guerreros, entonces, bueno, pues un poco como el lobby armamentístico a día de hoy, hay que estar constantemente alimentando la máquina, y eso era la Guerra a Florida, la Guerra Constante. En cuanto al tema, ¿qué os voy a decir? Bueno, pues yo compuse este tema, buena parte del tema, la base del tema es más o menos mío, y la idea de la que partí, para que cuando lo escuchéis os dais cuenta, es medio tema, caña burra, medio tema, en do mayor, como las canciones para los bebés, y dije, bueno, si consigo que quede bien esto, pues lo partimos. Y es de las canciones favoritas del disco, ¿qué no lo iba a decir, no? Ahí mitad de tema en do mayor, con una progresión súper easy, pero ha quedado fantástica, muy melódico al final, un tema súper recomendado. Llegamos a Obsidian, que probablemente sea el tema que más nos gusta a la banda, como ha quedado cerrado, con airillo tulle ahí en la intro, hay un bajo ahí fantástico, un poquito de sampler ahí de teclado, y bueno, sobre todo rítmicamente, este tema es cojonudo, porque nos costó tiempo pillar la manera de enlazar esa contra que pega, esos cambios de compás, y que no quedara, que hubiera alguna especie de groove, eso está muy currado, y a la gente en general nos comenta que guay, Obsidian temazo recomendadísimo, con un solo súper roqueta, de los que no es mala gente. Chilling of the River, bueno, ese sí que es una cosecha muy mía, esa intro, esa intro progresiva, me está empezando a salir voz como de fútbol, la intro súper progresiva de Joao, el solo, un portuaje fantástico para estos arreglos, cuando os compréis el CD que os lo compraréis, pues tenéis ahí la referencia. Y bueno, Chilling creo que tiene un ejemplo de voces melódicas muy guays, y un solo bastante más complicadito, guay, un trabajo de batera muy interesante, pero yo me quedo con la intro de Joao, y luego la intro propia del tema, que tiene un aire muy pronio. ¡Gracias!